Cientos, miles de migrantes día con día pasan el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Cómo te pareció la primera noche en el Darién? No, bien, la de ayer se ve mala, el piso nunca se ha blando. ¿Sí pudiste dormir? Ah, yo sí. ¿Cuál es el sueño? Llegar al Cajunidad. ¿Cómo te ha parecido el trato de los guías, cargabolsos en los campamentos? Bien, bien, todo tiene un buen trato. ¿No has tenido ningún tipo de problema? No. ¿Cómo va el camino? Reventado. Ah, ya está en una. Ya paraste una, ahí está la otra. Espero no salí en TikTok sin film. Ok. Calidad, calidad. Faltó fuerte el esférico, más nada. ¿Cómo va? Cansadísimo. ¿Cómo le ha parecido el Darién? Ay, ¿cómo me parece? Divino, le faltan los hoteles. Venga, venga. ¿Cómo va? Chévere, chévere. Por el momento, con nadie. Ay, gracias, mi gente.